Bien, vamos allá. Por allá abajo, pero por donde tojo? Bueno, de todas formas puedo aprovechar para darle ahí. Voy a bajar un poco más a esto. Vale, insignificante, suena bien. Esto ya estaba perfecto. Vale. Aquí tenemos... No sé, la verdad, ninguno me entra así. Vale. Así me gusta. Vale. 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 No me parece bien, no me parece nada bien. Vale, si no me muevo, tengo todavía la forma espiritual, así que voy a aguantar con eso, y a ver si me va a pegar el patardazo fijo, esta tiene 100%, así que me da igual, vale, pues está por arriba aquí. ¡Oh, con moral! ¡Qué maldad! Ese efecto no debería ocurrir, o es por no estar mejorado, que es vulnerable a cosas. Bueno, da igual. Y ahora tenemos un golpetón ahí, o un golpetón aquí. Vale, tú tírate esto, y vete para aquí. Y tú, te tiras un raso, y como no puedes acabar con ese, pero si te va a dar él. ¡Ah, pegole! Vale, y ahora ya. ¡Hor y follow! Y todavía no llegué al nivel máximo, que extraño. Pero sigo opinando que quiero más defensa. Vale, tendré que esperar un poco que me traiga tropas al otro. Creo que sería tener un botoncito de pasar todo. Vale, método de movimiento. Vale. Quédate ahí. Z es esto. Vale. Y tú ahora sí que vas a... Ah, vale. Por ahí solo pueden ir ellos, que se nos queda nada. Perfecto. Entonces podría explorar más desde aquí abajo. Y ando por esta zona. O por eso. Pero tengo aquí con él sin coger todavía. Vale, voy a limpiar por aquí. Y tú ya que estás, cógelo que quede por ahí. Ahí vuelve. Qué peñazo. Y no, no. Tengo todo. Realmente, si lo pongo así, no debería tener problema. ¿Qué pasa? Si es que ya hay que correr solo para ver bajas, hasta luego. Vale, pues nada, me doy vuelta otra vez, a ti, vamos a asumir que no te llega. Ah, vale, se pierde el tiempo con su ya. Vale. 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 ¡Gracias! 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 No sabía que había hecho eso Vale Pues en más La pedra no me compensa Pero no tengo movimientos así que A cogerla La varicia es lo que tiene Vale Y ya que estamos Pues nada Seguiré por aquí A ver si les callo Solo queda la misión de conquistar la otra, ¿no? Ok. Y ahora viene por el otro lado, claro. De verdad, ¿eh? Si me van a estar puteando así... Es que por ahí no puedo ir a ningún lado. Lo que tengo que hacer es quitar esta zona para que no puedan dar vueltas. Esta señal provoca las regras enfocadas de algunos de los que la leen. Los que no pillan el chiste acaban yendo en la dirección correcta en busca de una ciudad llamada Muro Oeste. Vale, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo se haría? Pues no es lo ideal, pero... Está más cerca a este. Mente aquí. Mente aquí dentro. Vale, vamos a ver. ¿Algún indicador de ciudad? No. Nada. Ah, mira que bien. Aquí está. Vale, y esta no es la de misión, ¿verdad? No, no lo es. No tengo muy caros porque no veo su dificultad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver las mesas. No sé porqué no me tiro galere dentro de la ciudad, pero ok. Esto no debería dejarme. Correcto porque ya tengo el Capitolio. Y aquí voy a poner el de resucitar Correctísimo Vale, voy a entrar con el tío Que no sé por qué no ha entrado Vale, artefactos Puedo vender ese Y este es muy bueno Mucho mejor que este, desde luego Este es para refugio Iniciativa Uy, ese es muy, muy bueno Ya son anillos aquí en este hueco Vale Vale, una cosa que no recuerdo Es si eso varía por... Si, si varía Si varía y aquí cosas también muy buenas Bueno Tú no puedes hacer el salto hasta allí Y ese va a llegar ya Pues nada, te tienes que quedar ahí Pues ok Ah, pero No tiene portales hasta Sí, sí tiene portales Pero no me da el movimiento Pena Pero me viene bien Como estoy ahora Ya va ahí No tiene mucha más opción Y ya está a turno Puedo hacer portal básico Aquí Desde aquí me paso las tropas Y voy ya directo por allá Que es insignificante Y luego tú que tienes el resto de la semana libre Vas a ir a por eso Y ya está Así que quédate aquí detrás pegado Porque esto... Mira, cógelo, venga Y por aquí Listo Y... Perfecto Va por donde quería Lo que quería Para el otro No para este Pero bueno Va, da igual Y aquí no aparece ¿Por qué? Eso es bug Claramente No sé Voy a intentar seguirla O seguirla No, seguirla Stick Y... Mierda Llego Mierda Llego Justo antes del salto de semana Eh... Ah, vale No, está aquí él Joder Lo había visto mal Vale, pues entonces Todo perfecto Aquí tengo No, no me interesa Y por aquí sí Podría pillarle cosillas Pero... ¿Para qué? Esto no vale para nada Esto no vale para nada Esto no vale para nada Ah, que esto va ahí Vale, vale vale para nada Vale 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 Pero que eran collares Ya teleporte Todo por aquí Vale Dos Tot por aquí Nada que resumentar Si llegas hasta tu no sabía la resta, pero no llegas, así que ya poco importa. Joder. Uy, un ángel. Esto lo voy a hacer manual. No quiero perder ángeles. Vale, tú ahí, tú ahí, tú puedes quedarte ahí. Tú ahí, inicialmente, puede valer, y tú ahí abajo. Ah, no, que ahí arriba tendrán, aunque no puedo perderse. Tú cuánto me veas, no me lo dices. No me lo dices, va. No me lo dices. Y tú ahí. Vale, vale, vale. Técnicamente es esto. Técnicamente es esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Paso. A partir del nivel 21. Yo estoy en nivel casi 21. Bueno. Pues vamos a ver si consigo llegar. Vale. Y tú lo que vas a hacer es ir aquí. Que no sé si desde aquí deberías poder. Eso es. Vale. Como no tienes botas te vas a poner estas. Estas. Y podemos cuidar de también esto. Y ya está. Y ya está. Y a llevar las tropas arriba. Aceptamos. Nivel 21 justo a tiempo. Vamos a ponerlos más de esto. Y esto que es. Nivel 25 debe ser. Debe ser. Vale. Es especialista en grifos. No me acordaba. Pues vale. 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 La leyenda dice que. La montaña del lobo negro. Antaño. Estuvo habitada por los enanos. Que por algún motivo. La abandonaron o fueron exterminados hace siglos. Antes de que se creara el sacro imperio del com. Como invento palabras. Este post indicador es una prueba de que estuvieron aquí. Puesto que su factura. sobrepasa cualquier cosa que un humano pueda llegar a soñar con hacer con piedra no podré importarlo menos eso tengo que investigarlo y este de aquí, callar de lágrimas es muy raro que este es ahí y el 14 sí tira para adelante que no vas a llegar y el 14 no me separaste y el 14 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 vale, vamos a hacer un pequeño cambio Este caso está muy interesante. Este caso está muy interesante. Creo que debería dárselo el otro. Este es para vender. Más uno liderazgo, más uno elite. Y estos dos de básicos. Con Rirkundi más este. Vale. Buah, toda la vuelta. Buah, yo paso de todo. Buah, oro y arquitecto. Es muy raro que salga tanto en esta campaña. Pero bueno. Vale, limpiamos pelo por aquí. Vale. Y ahora. Voy a poner estos primeros derechos. Vale. Como el otro realmente debería ir ahí arriba. Y empezar a coger ya todos los recursos. Porque no voy a tener mejor ocasión. ¿Qué paro nos va a estar dando? Ahí está. Bueno. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Venga Y me imagino Aunque nunca lo comprobé Si, no sube Vale Gracias por ver el video Vale, esto para vender Eso para B Vender, vender Lo hago esto, lo que le he cambiado por este Ok Y del resto está todo Estas no suben más El otro está más cerca a este que la otra de subios Creo que me rinde más cambios No me deja Tengo que cerrar desde aquí Vale, pues tú Te pones a dragón Porque vamos a hacer un cambio aquí Que quiero Tener aquí Todas las Dícipes maximizadas Aunque no he cogido todavía ninguna de sangre Pero así las puedo coger Que dan buen rendimiento Vale Vale No, no tengo que cogerlo tú Bueno, da igual Bueno, no tengo que cogerlo usted Bueno, no tengoar No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto lo había cogido con esto, no sé... Y esto obliga a hacerlo manual. Vale, vamos a hacer esto bien... Vale, tiene un grifo, el grifo seguramente intenta volar en cuanto pueda, como evitarlo Yo creo que con esto puedo evitar Vale, 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 vale Vale, vale, vale 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 ¡Suscríbete! 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 Vale... Los Ángeles... Defensa... ¡Casi! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y quedamos. Otro día más. Otro día más.